Sean bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Qubil. Hoy en Mitología Mitera revisaremos la historia de Anu, junto a la Pia que nos explicará a fondo la relación de este personaje con los demás dioses sumerios. Y claro, también con el lanzamiento de Sumeria Rebelión, nuevas estrategias llegan al juego número uno del reino, y aprenderemos algunas de ellas con los unicombos del uni. Recuerda que comentando este video y dejando tu me gusta, puedes participar por una carpeta oficial de mitos y leyendas, participa, aquí comienza Qubil. Bienvenidos nuevamente gladiadores a un nuevo episodio del Qubil. Como ustedes pueden ver sigo sola porque al Jerry le taparon las platitas. Sí señor, le taparon las platitas. Bueno, sigo siendo yo para todos ustedes y quiero contarles algo muy importante de Sumeria. Recuerdan que fue la civilización que fue el origen de los tiempos, con viestas implacables, dioses invencibles y hombres forjados con fuego. Pero que un día se rebelaron contra estos seres supremos. Sumeria Rebelión, la humanidad contra los dioses, una nueva extensión de mitos y leyendas con 128 nuevas cartas en una edición de lujo que ya está disponible en todas las tiendas del país. Mitos y leyendas es el juego número uno del reino. Aquí tengo los sobrecitos que salen en las cajas de Rebelión y que están muy, 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 muy buenas. La he pasado súper bien abriendo sobre y me han salido cartas espectaculares. Chicos, hoy día yo les voy a hablar de una carta muy importante en el universo de los dioses de Sumeria que es Anu. Como ustedes saben, esta carta es maravillosa, sencillamente potentísima porque si uno la juega no se pueden jugar cartas desde el cementerio, cosa que hasta ahora es bastante complicada. ¿Qué vamos a hacer? Hablar de Anu como figura histórica es un dios sumerio que es el dios del cielo que hace aproximadamente 2.500 años era parte de una trillada de dioses sumerios muy importantes que incluía a Enki y a Eli, pero que con el paso del tiempo y llegaban las épocas babilónicas y arcabias, fue perdiendo su importancia. Este dios era muy importante porque era un dios primogénio que, ¿se acuerdan cuando yo conté la historia de Tiamat que Marduk tuvo el poder del viento para poder abrirle la boca y insertarle la flecha para poder matarla? Bueno, la persona que le dio el poder del viento a Marduk fue Anu para que pudiera matar a Tiamat. Es muy importante eso. El lugar de culto donde la gente se juntaba a poder rendirle tributo a Anu era Uruk. Y sus seguidores se llamaban Anunnakis. Sí, eran los Anunnakis. Y era muy importante también porque este dios era el que ordenaba a los demás dioses y fue el que finalmente le daba a un dios menor la región de culto de Babilonia. Pero esto es un poco enredado porque Anu era bastante pilli de este cabro y dio vida a muchos otros dioses y era padre e hijo de muchos otros dioses. Entonces para que les quede a todos ustedes, chiquillos, muy en claro quién en realidad era Anu, voy a pedirle un favor a nuestro director para que pueda pasar aquí la pizarra. Venga pizarra, por favor, que pase la pizarra. Ya chicos, ¿recuerdan cuando les conté? Aquí está la pizarra. La pizarra ha pasado. ¿Recuerdan cuando les conté a ustedes la historia de Tiamat? Bueno, Tiamat era la madre primogénea, la madre primogénea y se casó con Atsu, que era el dios del agua dulce. Ellos dos se casaron, tuvieron hijos y engendraron a Lamu y Lahamu, que eran los dioses del suelo y del lodo. Estos a su vez, siendo hermanos, aún así les dio lo mismo, y engendraron a dos dioses más, que eran Astar y Kishar. Estos dioses representaban los horizontes del cielo y de la tierra. Estos dos, aún no se sabe, hay una confusión pequeña dentro de la mitología sumeria, si es que Astar y Kishar fueron realmente los padres de Anu o si fueron Lamu y Lahamu. Pero no importa, acá vamos a pensar que Astar y Kishar realmente fueron los padres de Anu, que es el dios que nosotros estábamos hablando recién. Este cabrón fue un pillín, tuvo muchas, 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 muchas esposas, muchos, muchos, muchos dioses y dio a luz a muchos, muchos hijos, porque era un dios primogénio. Pero para que sepamos, lo más importante fueron que su mayor esposa fue Namu, que si se acuerdan es un arte real ahora en la nueva edición de Sumeria, que es muy bonita y que la hizo J.P. Aguirre. Estos dos dioses dieron origen a Enki y Namu tenía una hija que se llamaba Ki, que representaba la tierra y que es Ninunjas, me cuesta pronunciarlo, Ninursa, que también está en nuestra edición y que era la diosa de la tierra. Él también, no solamente conforme con tener una hija con la madre, también tuvo una hija con la hija. Y así nació Enli, que era el dios del viento, el señor de los vientos. Entonces Anu, luego de finalmente tener tantos hijos, formó parte de la triada de los dioses supremos de Sumeria, que incluía a Anu, a su hijo Enki y a su hijo Enli. Y así como ustedes pueden ver y se dan cuenta, los dioses, sobre todo Anu, era bastante piquín, era bastante bueno para el tandeo el cabro, pero era muy importante porque fue el dios primogénio que dio nacimiento a muchos otros dioses. Y con este increíble lema conceptual que nuestra amiga Pizarra nos ha mostrado ha sido la mitología mitera del día de hoy. Espero que les haya quedado muy claro la historia de nuestro ser primogénio, Anu. Audio, computación, electrónica, juguetes, videojuegos y productos oficiales de mitos y leyendas es alguna de las cosas que puedes encontrar en las tiendas de Microplay a lo largo del país. Y también es tu página de venta directa www.microplay.cl que llega a cualquier rincón de Chile. Y recuerden, en Microplay puedes canjear los cupones de premios instantáneos del albin guía de mitos y leyendas. En Microplay somos expertos en tu mundo. Chicos, algo muy importante también, ahora que tenemos todas estas nuevas cartas de rebelión se están empezando a crear nuevas combinaciones, nuevas sinergias en el juego. Si ustedes tienen nuevas combinaciones, coméntenlas acá abajo para que Luni las pueda seguir comentando y se las pueda seguir mostrando a todos los miteros. Así que ahora vamos a hablar un poco de los Unicombos. Hola amigos, sean todos muy bienvenidos a esta sección llamada Unicombos donde repasaremos un montón de estrategias, un montón de combos y veremos todas las combinaciones posibles de este fantástico juego llamado Mitos y Leyendas. Venimos de un fin de semana fantástico, anduimos por las tiendas, conocimos gente, regalamos cartitas de todo y tenemos el lanzamiento de la extensión de Sumerio. Rebelión, una tremenda expansión que promete... Papá, cómo metimos cartas buenas en esta edición, increíble. Pero no nos juntamos a conversar. Vamos a los combos de esta edición. Muchas veces he mostrado combos de bestias y guerreros, después guerreros y bestias de nuevo. Entonces me dijeron, Unic, tú eres un amante en la guerrera de las bestias. Entonces, ¿qué pasa con las demás razas? Esas son las razas que tomaremos el día de hoy. Hablaremos de los ancestrales y sacerdotes. Como yo les conté anteriormente, la raza es bien definida, ¿ya? Tienen su estrategia. Por ejemplo, los sacerdotes se dedican a barajar cartas y al mismo tiempo tienen sinergia con el cementerio de la estierra. ¿Qué mazo les propongo? Un mazo muy recursivo. Primero tenemos, primera carta. Exorcista. Esta es nuestra bomba en los primeros turnos, ¿ya? En carta de Lismanes, una vez por turno puedes traer dos cartas de tu cementerio para que otro aliado de raza se suerte gane de la fuerza. Este va a ser nuestra fuerza de combate en los primeros turnos. De soporte tendremos... Les voy a mostrar una sorpresa. En realidad ya está en las redes sociales, pero quiero que la vean desde mi mano. Una pistín. Fular. Tremenda carta. Jueguen, jueguen y jueguen. Es organizado, está con todo. Vayan a sus tiendas y pregunten cómo van a tener esta cartita. Ya todos saben lo que hacen. ¿Para qué vamos a ver? Y otra carta importante es... Sumo sacerdote. Oh, también es fular. Cabros, vayan a las tiendas, pregunten cómo van, participen en las ligas que... Realmente, absolutamente todo el mundo tiene la posibilidad de ganar porque... Hay cartitas ricas al azar. Entonces, vayan, aprendan y jueguen. Tenemos estas tres cartitas, ¿eh? Bien, vamos con... El soporte de estas cartas es... Amor Imperial. ¿Qué hace esta cartita? Roba tres cartas, pero la condición es... Tener tres aliados de raza sacerdotes. Evidentemente va a tener muchos sacerdotes. Entonces, no va a ser complicado pagar dos oros y robar tres cartas. Esta cartita tiene una historia muy especial, pero... En otro momento la comentaremos. De hecho, yo creo que algún día voy a escribir un libro de Mite Leyenda. Y tenemos, para matar, para finiquitar... Tup, 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 dup, zar. Tremendo aliado. Mientras este aliado está en juego, tus aliados de raza sacerdote ganan uno a la fuerza por cada carta en tus zonas tierras. Imaginen este aliado... Imaginen una pistil sacándote tus cartas... Y el exorcista. Sencillo. Vamos a dejar por acá. Tup, tup, tup. Imagínate, me estierro dos con dup, zar. Una con un bifín. Y solamente con este aliado, mis aliados estarían pegando tres más a la fuerza. Después de aguantar un montón, después de alargar el juego, vengo, me estierro mis cartas y... Golpe de gracia. Golpe final. Una excelente estrategia. Ojalá que trabajen en ella y sigan viendo. Y el otro masito es, evidentemente, ancestral. ¿Por qué? Porque los tenía agotados. Y claramente vamos a partir con el motor del mazo. Papsugal. Entonces, vos haces filia. Una vez por tú, no puedes pagar un oro para buscar un aliado de raza ancestral. Un tomazo de castigo en tu mano. Esta es la llave a todos los aliados. ¿Cuál va a ser el soporte? Minhurtas. Ya es indestructible y cuando bloquee, sea declarado bloqueador, tu oponente descarta una carta de la mano. Lo que haremos es que se alargue el juego. Ojo, recuerden que las habilidades están supermarcadas y ancestral se viene con todo con el descarte. Por lo tanto, esto es un soporte. Otro aliado que nos sirve mucho es... Chachachán. Ishkur. Cuando este aliado sale del juego, tu oponente descarta una carta de la sala de su mano. ¿Qué es lo importante? Es una carta al azar. Si la bajo al segundo turno y mi oponente se pone muy agresivo, si tengo un poco de suerte, puedo sacarle uno de sus pilares dentro de su estrategia. Entonces, tu oponente va a pensar más de una vez si quiere atacar o no. Vamos siguiendo con las cartas que van más adelante en el juego. Es Ghibli. En tu juego de vigilia, una vez por turno, puedes pagar tres oros para que tu oponente descarte una carta al azar de su mano. Nuevamente al azar. Nuevamente puedo usar una estrategia. Y este aliado va a molestar absolutamente todos los turnos. Imagínate. El otro finaliza. Me toca. Pago tres. La descarto. Y no le doy ninguna opción de jugar sus cartas. Con lo que tendrías casi, 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 si eres inteligente, casi ganada la partida. Y otra carta de apoyo y pedida realmente con ustedes es la anulación oración pública. ¿Cuál es el punto con esta carta? Anula dos tipos de cartas. Talismán y arma oponente. Un talismán evidentemente va a anular lo que nos moleste, los que quieran sacar nuestro valeo base. Claramente. Claramente. Y digo, ¿qué arma puedo anular? Fácil, sencillo. Casco espartano. El motor del robo en la actual era. Entonces, con esta carta protejo mis aliados y limito esos molestos cascos espartanos que van a ponerme presión en la cantidad de cartas en mano. Y fuerza. Bueno amigos, esos son los mazos o bases de mazos que les estoy proponiendo. Ustedes jueguen, sigan creando y inventen su propia estrategia. Les recuerdo que estamos abiertos a conversar. En las redes sociales opinamos un montón. Respetamos todas las opiniones. Y siempre, siempre, siempre los tenemos en cuenta porque Mito de Leyenda es por ustedes y para ustedes. Y para finalizar esta sección que ha sido muy divertida porque salió una edición y es como podemos hacer de todo. La carta del futuro. Purificador. Pasó sin pena de gloria. Tiene una versión alternativa hermosa. Y dice, cuando entre en juego puedes elegir hasta tres cartas de un cementerio y desterrarla. ¿Le tienen miedo a las bestias? Aquí una carta más. Amigos, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por vernos. Les recuerdo, hashtag... No, acá no hay hashtag. Acá hay... ¿Hashtag Unicombo? No. Ya. ¿Hashtag Unicombo? No importa, dale. Pero comenten, aporten y nos vemos la próxima semana. Adiós. Nosotros ahora estamos realizando la gran final de torne de team. Este es un proceso largo que ya más de un mes jugándose, participaron 12 teams. Y hubo ahí hartas peleas internas, incluso los teams, hay muchos cambios. Llevan ya, como digo yo, ya son cuatro fechas, hasta la quinta fecha que es la gran final. Y ahora se están jugando los cuatro mejores teams de la región. O sea, nosotros estamos en nuestro team de Santiago. La verdad estábamos hablando hace un año con mi socio y decíamos, ¿cómo podemos comprobar que son los mejores teams? Bueno, ya está comprobado. Entonces, cualquier team que quiera venir a retarlo, pueden venir y se van a dar cuenta que realmente son los mejores. O sea, cualquiera puede estar en su casa diciendo, no, ¿sabes que nosotros tenemos un team mejor? Nosotros tenemos el team que lo puede ganar a cualquiera de ellos. Bueno, está la puerta abierta que lo vengan a nuestro team. Y para que participen en estos torneos que nosotros hacemos de ellos. Como él puede decir, es un proceso largo, son team de la noche a la mañana. Llevan tiempo jugando, se ponen a hacer tiempo. Y han tenido que ganar cada una de las fechas, ganar cada una de las fechas, para poder llegar a esta instancia final en la que se están desarrollando los mejores jugadores de Santiago, los mejores teams de Santiago. Y están peleando por el puesto para coronarse como el mejor team de la región. Chiquillos, tenemos concurso, un concurso para ustedes, de Max Protection. Todo lo que tienen que hacer es comentar acá abajo en la cajita de comentarios y ponerle me gusta a nuestro video. Recuerden poner que quieren esta carpeta de productos Max Protection que sirven para proteger nuestras cartas, mitos y leyendas de todo mal y de todo polvo. Así que chicos, comenten para que puedan ganarse este increíble premio de Max Protection. Continuamos con el éxito en todo Chile de este gran álbum de mitos y leyendas. No te pierdas la oportunidad única, porque es única, de tener este material de edición limitada del juego número uno del reino. El álbum guía contiene una carta de deseos promocional exclusiva con un foil delicioso. Además de un sobre de furia extensión por solo mil pesos. Colecciona las láminas del álbum guía. Cada sobre tiene cuatro láminas y una carta oficial para el juego de mitos y leyendas. Y atentos, ya que también pueden encontrar sobres con cupones con premios instantáneos que pueden ser masos, sobres, portamazos y protectores que se pueden canjear en cualquier tienda Microplay del país. No se pueden quedar sin este álbum guía de mitos y leyendas. Encuéntralo en todos los kioskos y en tiendas especializadas. Chiquillos, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, les agradezco mucho haber estado con esta social servidora y recuerden siempre es comentar acá abajo en la cajita de comentarios cualquier cosa que ustedes quieran ver en el cubil, ya sea por ejemplo una sección nueva, alguna otra carta o mitología que ustedes quieran que yo investigue y quieran saber, etc. Si se les ocurre algo por favor escríbanlo porque siempre estamos atentos a sus comentarios. Así que por el día de hoy nos despedimos y que estén muy bien, nos veo en otro cubil. Chau chau. Oye, sí me gustó, me gustó la pizarra, me gustó mucho la pizarra, si se entendió sobre él con ese mapa conceptual todo, esa gran cantidad de dioses que tienen los sumerios. Chiquillos acá abajo están los comentarios. Y también recuerden suscribirse y ver el capítulo del día anterior. Nos vemos.